Música Darío, mañana te las he internado Espero que te vaya muy bien hijo, te extrañaremos En mi corazón te va a dar muchas faltas Pero hoy te quema casi ahora A mi también madre Hijo querido Y tu padre Los mejores para ti Me van a hacer mucha falta ¡Ay, Mateo! 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 ¡Bueno, Mateo por favor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién llegó? ¡Soy yo! ¡Sáquenla! Niños, hoy comenzamos este tema por favor escribir en el cuaderno ¿Puedo comenzar todo el cuaderno? ¡En una hoja! ¿En el cuaderno español o en el de centro literario? ¡Español! ¡Bueno, señor! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Mucho gusto, Lucet! ¡Daniel! ¿Dónde vienes? ¿Y eres nuevo? Sí, tú también Sí ¿Dónde vienes? Vengo de Bogotá y tú ¿dónde vienes? ¡Hola! ¡Uy! ¿Sabes qué papi? ¡Les tengo la red party! ¡Hola! ¡Mucho gusto, Lucet! ¡Entonces, mira! ¡Es este viernes! ¡Es este viernes! ¡Tienes que ir! ¡Pero no te vas a pagar! ¡Oye! ¡Mucho gusto, Lucet! ¡Es este viernes! ¡Es este viernes! ¡Mucho gusto, Lucet! ¡No! Tranquilo, cuando pues fueras, me dices de ánimos, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Daniel! ¡Hola, Lucet! ¿Qué más? ¿Cómo estás? No, por aquí caminando Sí, el rato me no te veía Ah, por aquí Oye, yo es que te iba a decir, ¿cuándo vamos a hacer algo? Te invito a que hagamos una locura, te lo medes Sí, dale Dale, Danielo, sigue Pero dime, ¿para dónde vamos? No te voy a decir, tú solo sigue No, no me, no me está gustando esto, Lucetpa ¡Ya! Ya te lo voy a decir, no sé por qué se diga Pero dime, ¿para qué? A silencio, silencio ¿Qué? ¿Y para qué más hará ese cuchillo? Cógelo No, ¿para qué? Revienta la llanta ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Revientala, revientala ¡No! ¡Pero no vienes! ¡Mira, mira! ¡Se va a estallar de verdad! ¡Venilo! ¡Tanielo! ¡No! 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 No, Lucetpa, mira lo que hemos hecho Yo nunca había hecho una cosa de estas Relájate, Danielo Me siento muy mal, no Danielo, relájate No, Lucetpa No, Lucetpa ¿Y tú? Pues la verdad no muy bien ¿Qué te pasó? Acabó de hacer algo muy malo con Lucetpa ¿Qué hiciste? Pues me dejé llevar por ella y me hice ensayar la llanta de mi carro ¿Te hiciste mal? Pues sí, la verdad creo que no fue lo más correcto que pude haber hecho Pero, Lucas, parte para arrepentirse de las cosas Sí, créeme que yo estoy muy arrepentido y no creo que lo vuelva a hacer Ya sé que fue una acción muy mala que... Pero para eso estamos tú y yo, te tengo una invitación Sí, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tal si nos vamos a ver las estrellas debajo de la lluvia? Perfecto, tú sabes que a mí me gusta andar contigo A mí también me gusta andar contigo Mira, una estrella fugaz Qué bonita Sí Oye, Lucet, tenía algo que decirte Dime Pues, la verdad a mí me encanta estar así contigo, salir contigo y todo eso ¿Sabes? Siento como si te conociera de una vida pasada De una vida pasada, no Algo extraño No, no, hablamos después Hablamos después Espera Danielo No sé ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te ha ido bien? Sí, me salió muy bien en el internado Mamá, ¿es bien lo que nos está molestando? Sabía que eras tú Estamos destinados a encontrarmos toda la vida Y siendo así, he de amar para morir Esta era la historia de dos jóvenes que estaban destinados a encontrarse cada 17 años Y en cada vida, amar para morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!